Hoy juega el Barça, tenemos previa, Alex Baena, Darwin Núñez, fichajes descartados y mucho más. ¡Vamos! Empezamos y es que ha salido la convocatoria del Barça para este partido contra el Valencia. Finalmente, sí, que figura Pedri, ya que habían dudas respecto a molestias que tenía. No está Marguiú, supongo que seguirá en dinámica con Rafa Márquez. Del filial se suma Marcazado a la lista y por lo demás los habituales y todos los disponibles del primer equipo, más los últimos que fueron llamados del filial para Xavi. Entramos a la información y es que ha hablado Alex Baena en la SER y aparte de otros temas que ha comentado, hubo un momento en donde digamos que le da un guiño al Barça. Bueno, claramente lo es para mí porque comenta lo siguiente. ¿A quién no le gustaría jugar en el Barça? Sería uno de los mayores sueños como futbolista, es el mejor equipo del mundo, pero estoy en el club de mi vida, que es donde empecé y ojalá esté muchos años aquí. Bueno, aquí me parece que ha sido respetuoso y a la vez expresando, digamos, un deseo. Y respecto a su fichaje, yo no lo querría, sinceramente, para el equipo. A ver, estas declaraciones siempre, evidentemente, se agradecen, pero creo que hay roles que tranquilamente puede cubrir la cantera. Y más aún si es que hablamos de una cláusula de 60 millones, que me parece un precio elevadísimo. Así se pueda, digamos, abaratar con algún jugador en la operación. Yo, personalmente, no querría su fichaje. Y creo que el club debe enfocar, debe priorizar justamente esa disponibilidad económica en otro tipo de refuerzos. Hablando justamente de posibles incorporaciones, suena Darwin Núñez, pero esto desde El País, diario de Uruguay, y dicen que el FC Barcelona quiere al jugador para reforzar el ataque en verano. A ver, yo no lo veo necesario realmente, no digo que sea un mal jugador, creo que sería un buen refuerzo. Pero a ver, tenemos a Lewandowski, tenemos a Mark Yu, tenemos a Vitor Roque. Yo creo que la posición está bien cubierta, salvo que hay alguna salida. Pero, ¿por qué comento justamente y menciono a Lewandowski? Por esto, y es que informa a Farrán Correas que no tiene intención de abandonar el FC Barcelona. Yo realmente dudo mucho de que vaya a salir este verano y quiere cumplir su contrato pese a los rumores de una posible salida. A ver, pueden haber equipos interesados, sí, pero de ahí a que él quiera salir, complicado. Así que yo creo que se quedará, pero habré... Yo creo que se quedará, pero hay que solucionar ese tema de su salario ascendente y que tan asumible es para el club en esta temporada. Luego habló en unas declaraciones sobre el Balón de Oro, aquel de 2020 que no se le entregó y creo que definitivamente era para él, y dijo El Balón de Oro de 2021 es el premio de Messi, totalmente de acuerdo, pero el Balón de Oro de 2020 aún está pendiente. Vi que había rumores de que podría conseguir el premio y si recibo el Balón de Oro de 2020 dentro de cuatro años después, no me ofendería. Sería un honor y aceptaría el premio. Es que yo creo que no dárselo ha sido injusto y que mejor tarde que nunca. O sea, si se lo pueden entregar ahora, bien, porque el hecho de que la temporada se haya finalizado tarde debido a todo ese tema de la pandemia no significa y no le quita tampoco validez al premio. Así que ojalá que lo pueda recibir porque hizo todos los méritos, tanto en lo individual como colectivo, para ser merecedor de ese reconocimiento. Entramos de lleno al mercado de fichajes y es que hay información y noticias sobre Pablo Torre, donde dice Sport que el Barça ha decidido venderlo porque tiene demasiados jugadores en su posición, planean venderlo con opción de recompra, lo cual creo que en este caso es acertado por si termina explotando, digamos, aunque yo creo que es un gran talento por el cual se debió apostar. O sea, creo que al final se ha desperdiciado, es mi impresión. Y dicen que por él están interesados el Real Betis, Real Sociedad, Mallorca, Valencia, Villarreal y Girona. Así que hay bastantes clubes, yo creo que al final no va a continuar. Es una pena porque es un gran talento y veremos cuál sería el destino elegido. Luego sobre Amadou Onana, que parece que hay fichajes que ya se van descartando porque también comenta Sport que el fichaje se complica tras la permanencia del Everton en la Premier League. Claro, puede ser un factor influyente. Yo también añadiría el precio de traspaso, el precio de una cláusula también porque creo que son muy elevados por más buen jugador que sea. Así que al final parece que va a quedar descartado igual que el caso de Dani Olmo donde también comentan e informan que el fichaje se ha enfriado por las cifras que traería la operación. Es que sí, el Barça podrá estar interesado en bastantes refuerzos pero de ahí qué tan asumible, qué tan viable sería a nivel económico. Creo que eso va a ser algo de bastante influencia a la hora de querer reforzarnos salvo que salga una venta importante o volvamos a esa regla del uno por uno. Luego sobre Kravashkelia, informa Alfredo Martínez que el FC Barcelona interpreta los rumores como una táctica de su equipo para conseguir un mejor contrato en el Napoli. Y de ser así, pues creo que eso es una táctica habitual, digamos, en el fútbol. Y si se quiere quedar en el Napoli, que renueve y ya está. Porque como fichaje para el Barça, la verdad que no lo veo. Creo que es un buen jugador, pero como vengo diciendo desde hace bastantes vídeos le falta bastante regularidad. Así que estos jugadores a día de hoy, al menos según estas informaciones serían los descartados de cara al mercado de fichajes. En Clave Cantera hay buenas noticias. Primero vamos con Ángel Alarcón, donde informa a Toni Joao Martí que está de vuelta. Buena noticia, gran noticia diría yo. Y listo para jugar después de cuatro meses de baja que estuvo lesionado. Es una lástima. Las lesiones no lo están respetando y qué ganas de recibir esa alta médica. Esto podrá ayudar al Barça-Aletic en el playoff de ascenso. Estamos a cuatro jornadas de que finalice la temporada del Barça-Aletic. Tenemos opciones también al ascenso directo. Y va a ser una incorporación que ayudará bastante. También hay buenas noticias con la renovación de Pau Cubarcy, donde comenta Farrán Martínez que está prácticamente hecha. Así que ojalá que pueda ser de esa manera. Y de ser así, ganas de que sea oficial. Ojalá lo más pronto posible y que tengamos esas novedades. Entre otras informaciones está el tema de la camiseta, donde informa a memorabilia Milwitzel-Nurantanou, que está previsto que la camiseta local del FC Barcelona para la temporada 2024-2025 se lance el 20 de junio. Así que no faltaría mucho. Me imagino que conforme pasen las semanas van a haber más filtraciones. Y por lo visto tiene muy buena pinta. Así que es cuestión de esperar y ganas de que ya se estrene. Luego el Barça va a jugar un amistoso. Esto lo informa Sport, que el Barça va a cerrar la temporada en Corea del Sur. Ojo, sería en Asia. Y que el club estaba buscando un partido amistoso una vez ya acabado la liga. O sea, sería ya cuando finalicen los torneos oficiales. Para generar ingresos y jugará en Seúl. Para generar justamente un adicional en lo económico. Y que el partido será entre el 26 de mayo y el 1 de junio. Así que a ver cuál será el rival. Y se podrá estar de acuerdo o no con este partido amistoso. Pero yo creo que ante la necesidad económica tenemos que adaptarnos, encontrar vías. Y estamos en una posición donde todo suma y todo resta. Entramos a la previa. Y es que hoy juega el Barça contra el Valencia. Un partido más que queda en lo que resta de liga. Y creo que será uno difícil. Es un buen rival. Pero jugamos en casa. Y es un factor que tenemos que aprovechar. Si bien ahora mismo no tenemos nada en juego. Hay una segunda plaza que asegurar. Y como dijo Xavi en rueda de prensa. Son tres puntos claves para ese objetivo, digamos. Por lo que me gustaría ver un Barça con buena mentalidad. Motivado. Que no salgan con una actitud negativa. Entiendo que no es igual cuando estamos en este tramo. Ya sin ningún título que jugar, que disputar, que competir. Pero el equipo tiene que salir a tope. A ganar este partido. Tener la iniciativa. Aparte, Xavi se queda. Y tenemos que dominar. A base de la posesión. Ser eficaces en las ocasiones generadas. A partir de ahí, creo que es una buena oportunidad. Digamos, para recuperar ciertas sensaciones. Y me espero un buen resultado. Mi porra es una victoria. Ya que vamos a ganar 2-0. Yo creo que va a ser así. Con goles de Lewandowski y de Gundogan. Creo que estaría bien. Sumaríamos tres puntos más. Y hay que asegurar ese segundo puesto. La posible alineación según Mundo Deportivo sería la siguiente. Ter Stegen en portería. Kunde en el lateral derecho. Pareja de centrales entre Araujo y Pau Kovarci. Y ojo, que la línea de cuatro sería la de Gala, prácticamente. En el mediocampo estaría Fermín López, que entraría como un cambio. Lo cual me gusta, porque tiene que tener minutos. Christensen como pivote. Y Gundogan en el otro interior. Y arriba estaría la milla mal. Junto a Lewandowski y Farran Torres como novedad. Así que, bien. Creo que es un buen once. Pocos cambios, sí. Pero estamos ante un buen rival. Creo que lo mejor en este caso es asegurar. Y luego ya pueden haber más rotaciones en la segunda parte. Todo en función de cómo vaya el partido. El resultado, claro. Y veremos qué es lo que decide el míster. Tras la victoria del Barça Letic, ha hablado Rafa Márquez en rueda de prensa. Y ha hecho un resumen de sus declaraciones aquí. Y empieza diciendo, ha sido una victoria muy importante para nosotros. Y vaya que sí, porque tenemos opciones intactas por ese ascenso directo. Ya había mencionado que la pasada en casa nos había dado mucha motivación. Y habíamos reencontrado la esencia del equipo. Y sí, pese a que no fue el mejor partido, igual fue una victoria. Y era necesaria después de una derrota que habíamos sufrido. Lo volvimos a demostrar. El equipo se comportó a una altura importante. Totalmente de acuerdo. Sobre todo que estamos en una recta final importante. Y el equipo está cogiendo un nivel que nos puede ayudar. Eso es importante, que todo se mantenga en esa buena dinámica. Obviamente nosotros intentamos eso. Aprovechar esos errores del rival. Es una virtud del equipo. Al hacer presiones altas para recuperar lo más rápido posible en campo rival. Y esta vez se dio. Y es que sí. Es una, digamos, de las cualidades que tiene este filial de Rafa Márquez. Que siempre buscan presionar, tener la pelota, no dejar al rival que pueda circular. Y si bien no siempre puede salir, es importante mantener nuestra esencia. Así que nos funcionó la estrategia. Además de acertar y aprovechar esas oportunidades. Y sí, hay que ser eficaces de cara a portería. Eso también es clave. Tanto en el partido como en el resultado. Y la frase que he elegido es. No es de hoy, es de toda la temporada. Hemos tratado de evolucionar y desarrollar a toda la plantilla. Y sí que lo ha hecho. Como staff es nuestro principal trabajo. Están dando resultados, son gente de talento. Y es un mérito importante estar a estas alturas en el puesto. Donde estamos con el equipo más joven de la categoría. Y por más que sea Primera Ref, hay equipos bastantes experimentados. Y lo que está consiguiendo Rafa Márquez. Con ausencias, con lesiones, con jugadores que van al primer equipo. Tiene muchísimo mérito. Y creo que hay que reconocer que está haciendo un gran trabajo. Siempre es bueno tener a jugadores que puedan jugar en posiciones diferentes. Aquí, respecto a la polivalencia. Es que sí, eso siempre suma. Sobre todo cuando hay ausencias o posiciones que suplir. Es algo que hemos intentado trabajar en base a las necesidades. Sabemos que el rival siempre intenta rectificar o acomodarse mejor para hacerle menos daño. Pero tenemos varias opciones para encontrar los espacios. Que es importante siempre tratar de generarme esos espacios para poder atacar y hacer daño. Y afortunadamente se dio para ponernos arriba en el marcador. Así que totalmente de acuerdo con sus declaraciones. Es una buena lectura. Buen análisis del partido. Recta final y decisiva de la temporada. Así que ojalá que podamos ir a por ese ascenso directo. O si no, clasificar a los playoff de ascenso. Veremos, pero nada, quita, pase o no. Que están haciendo un gran trabajo. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no se olviden de dejar su like. También de suscribirse. Dejar acá abajo sus comentarios. Para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones. Aquí leo y también respondo. Y nos vemos en el siguiente. Y ojalá sea con una victoria del Barça. León. León.